Dice tu el nombre de tus amigos como en el mío Digo en el tuyo, digo en el tuyo, metete a tu nombre Nomás que no se va a usar moto eh Porque pues con moto todo el mundo la va a pasar Ángel, tú digo este pelón Metete Un machete ¿Cómo? Sí, donde dice ¿Cómo se llama feo esa madre para Ponerle la voz? En ajustes del grupo güey Oh, ajustes del grupo, vete a ajustes de grupos Vete en ajustes de grupos Te vas a decir configuraciones Pelón Ajustes de grupo Ajá, ajustes No, ajustes de grupo Mira, vete Donde está el grupo güey, donde está el audio Ahí estamos nosotros Y luego te va a poner ajustes de audio Oh no, pero a ti te va a decir así pelón Si lo tienes en español Que dice configuración de grupo Oh, dice configuración de grupo Tiene como una tuerquita Una tuerquita y como el bluetooth Y donde dice permitir Ajá Donde dice permitir, permitir tu voz Ponle para siempre güey Y luego te dice permitir para el grupo actual O permitir para siempre Ponle para siempre ¿Ya lo tienes? Cuando ya te metes donde dice permitir tu voz Permitir que se comparta tu voz Le cliqueas ahí Y luego te va a aparecer no permitir Permitir para el grupo actual Y le pones donde dice permitir siempre No, no, no No, en el que sigue En el de abajo El que sigue y luego le das aquí Permitir siempre Ok, vete recicuarle Oh, ahí nomás estaba al otro lado Sí, viva al otro Cierra la güey, no se va a iniciar Para que entre el morrido O ya está ahí No, para que entre el morrido Sí, sí, aquí vivo Es como un duplecillo güey Ajá Es como un duplecillo En la casa del charrasco Donde yo vivo De vivir y de para allá Yo vivo con mi carnal de este lado Por eso viene una Por eso viene una carrera Ok Únete para la misión güey Choco 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 Me metí a la que no era Salta de vuelta Salta de vuelta Salta de vuelta Salta de vuelta Lleguen Lleguenita Ahorita vas a tocar la puerta Tu tío Y dile que te dé O no Si O está mi colisa allá adentro O la dejé afuera Checa si está allá adentro A ver cómo se escucha mi voz Porque No se escucha muy rápido Si Y este güey Y este güey se quedó ahí Se está uniendo Está uniendo Ahí vamos Ey güey Un tal que se llama Flame 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 Me dejó un comentario Y dice que tiene 3 millones 3.150 millones De suscriptores Es de que nosotros Tenemos 3.2 Punto y medio Suscriptores Mami No se puede unir Este güey Mira ¿Por qué? ¿En tu canal no se leo? No Un canal es pobre ¿Por qué? ¿Y no te quieres que haga cabrón? Yo no traigo ni idea ¿Qué haces tú uniendo? Ahí está Ahora sí Ya está uniendo Fuerte a la verga Cuñado Vamos a hacer una Ya empezó Nada de escoger Moto ¿Qué tú haces? ¿Qué carro va a hacer? Troca Carro Lo que quieras Menos moto Ok Pone güey Que se espere Que se espere Que no entre No entre No entre No entre ¿Qué es eso no? Si estás Está nuevo Mija No ¿No? No O saca la bolsa Pero bájale Te lo saca una troca Yo ya tengo una troca Ok Ya estoy listo Ok Listo Vámonos pues ¿Por qué se salió el carro El carro amarillo güey? No es que tú no la apretaste X güey Ah si es cierto Que estúpido Ah si Todavía me la cague No si se puede Venga Mira Vete Machete Culeo Yo no fui güey Yo no fui Yo salí con el otro aire Mira Mira que me meto para acá Aventa la chapa La verga Uy Yo fui para otro lado No 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 es güey Que pedo con eso Me fui para otro lado Chinga Sani Que paso Si me falto agarrar El pinche fucking punto Güey Quítate puto mono Mira este hijo de eso Pinche machete Me falto agarrar el punto Yo por eso me fui para otro lado Dije Ah cabrón ¿Por qué me fui para otro lado? Que pedo Mira 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 esta madre Mira El chapo Ya se la sabe El puto Eso va a imputir Hasta ahí arriba El güey Eh ya Como le dice ¿Quién sabe? Pero de cabrón Eh güey No llego a Michigan No llego Y se mato Si no quieres pasarla No la pases Güey La rueda Yo pongo freno No sé No Ok Ok Mira Mira Esta mierda De carro Vale Para su puta Madre Tú es el que viene Hasta el último Mario No Eh Tú es el que viene Hasta atrás Si Yo soy el que vengo Hasta atrás Es que ese carro Que agarre nada No sirve esa madre No lo Yo traigo la troca Y la amigo Corra Mira 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 y luego Otros carros Akira Haciendo Estorbo ¿Tú crees? Mira Y aquí ¿Por dónde pasa güey? No pasa el carro Mira Eh No pasa por aquí Rodea Rodea güey Pero no sale de aquí Se me atoró Güey Mira Mira Aquel güey Del Chapo Donde va Tira Y me aventó Güey No mames Si Que huevo Está más Está más mamón Que te inventaste güey Te lo dio a un suscriptor güey Y lo agarraste ahí No Yo la hice güey Yo la hice Sí güey No te digo que yo la hice Esa cara de menza ¿Tú lo hiciste güey? Ajá 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 ¿Por qué haces tantas pendejadas güey? No mames Ey Y luego Y luego En las curvas Le pusiste ese litro Para que corra el carro Se van putes A po' otro lado Güey No mames Pues casi De que ser güey Que mamada Las tuyas Y le da Joder Mi cullado Echó más Es pa' abajo ¿Entraste en primer lugar güey ya? El güey acaba en primer lugar ¿Ya va? ¿Te vas a sacar a de menza? Sí Nomás que lo quiero aventar La chingada pa' abajo Ahorita lo voy a aventar Pa' abajo güey No lo voy a dejar subir No está No está No está Está güey Claro Está pa' abajo Al güey Baja Y está Está lejos Está lejos De esta carrera güey Pero ahorita la vas a ver güey No mames Casi está dando la vuelta Al GTA No manes Mira güey Ya volé Salí volando Ah Me fui para abajo Ah No mames Me fui yo al lugar De que se fuera mi cuñado Mira güey Me fui hasta abajo güey Me regrese hasta atrás ¿Ya entraste online güey? ¿Ya entraste online güey? Sí güey ¿Ya entraste online güey? No ya se peló mi cuñado güey ¿Ya se fue en primer lugar? Sí no ya no lo voy a alcanzar güey No ya no lo voy a alcanzar güey está bien pelada ya pa' acá arriba Es que No güey Yo no puedo salir ni de aquí Mira no mames yo también no mames estoy acá abajo cayéndome a la verga Ahí va otro pa' abajo güey Otro pa' abajo güey Yo me fui hasta abajo güey Yo me fui hasta abajo Mira no mames no puedo pasar de aquí güey Ni yo que la hice ¿Ya entraste online para abajo güey? Otra vez para abajo güey Mira es como se hace el carro No puedo pasar de ahí güey Ni yo güey Mira frena este carro güey No es que no Hasta le casi le que Casi le quebro el control Mira El botoncillo al control ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No güey Ya pasó este puto de Aurelio Está bien primero ¿Ya ganó ese güey? No qué puto machete Dale va a colgar No ese güey ya va a ganar güey Ya va a hecho más hasta de arriba ¿Qué vos te está diciendo güey? Ay 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 me voy a pegar el boladero Ay qué bueno que me salve Ay No hombre está bien culé esta carrera No hombre está bien culé esta carrera ¿Dónde vas a hacer güey? No mami se va bien lejos tú No güey fíjate hasta dónde va mi cuñado güey Mira pinche carro de mierda Se me da que la vamos a repetir porque estos carros no sirven No sirven este carro Mira mi carro Mira mi carro Mira Oh pelón Yo me caí Y aquí no sube esta madre Mira sigue yéndose por abajo Ay no es bajo No 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 la cámara la cámara la cámara Mira la cámara Mira pues este güey No manches güey Mira donde vengo yo machete acá abajo ya No 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 ya 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 pasaste todo güey No me regreso hasta el track güey que me caí Ahí voy para allá donde estás tú Tú el que va en segundo lugar no la vayas a pasar Ahí te quedas en la meta para que la pase machete Ok Que pase nomás aquel Ah me fui para abajo Ah no manches fui hasta abajo güey Déjame ir a ver a machete dónde está el güey Mira ¿Dónde iba mi carro? Mira no frena no frena Mira Ah vamos Por dónde está machete que eso es lo más fácil güey Imagínate lo más difícil No pero es que es que es que brinco este güey Le brinqué y le dio para otro lado güey Fui a dar hasta abajo Pero hasta abajo güey Como no tienes idea No el carro que trago No frena güey Pero ahí va ya subiendo Vamos 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 Sí sube sí sube Sí sube sí sube Sí sube sí sube No 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 vas a pisar esa chingada Ah mira este carro Mira 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 lo que hizo ¿Por qué la cámara se destorciona bien feo güey? No 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 Uy frena Quiero ir hasta abajo güey De vuelta La manches Hijo de su pinche Y no frena güey Mira Ah 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 frena No 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 avanza para arriba Mira No manches O sea que feo está aquí este pedo Pero donde estás No me volvió a rodar hasta abajo Ahí voy para arriba de nuevo putísimo Capullo 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 güey ¿Qué dijiste güey? Oh Ahí está güey Ahí voy a pasar otro 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 ¿Te quedaste hasta atrás güey tú? Sí aquí vengo Otro Tira Aquí pura madre la baja Paja Aquí de lado Paja más perrón güey Mira 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 Aquí es donde la hago paja más perrón güey Guacha O sea ya me quedé yo hasta atrás por venir a seguirte Mira güey Ay 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 Frena 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 Mira con esa cara de mensa y yo vengo No yo vengo a puchando machete porque no puede subir el güey No mames No mames No mames No mames Uuuh Jajaja Mira güey Uuuh Uy está ardiendo esa madre feo que pedo Sí Paja por un lado güey Por un lado por abajo Una persona Uuuh This machine is hard Con el Mario Con el Mario y con el otro Mario Eh Dicen papá que ahorita se va a conectar el Dile que es foto tu papá Dice que si nos vamos a ir Dile que es foto tu papá del que digo yo Jajaja Jajaja Dice que eres Jajaja Jajaja Ey feo me fui pa abajo güey no mames Yo está ahí ya me fui Ya dile a aquel güey que la pase Pasa la pelón Esperame No está Voy aquí por el Apenas llegué a la calle yo Ok Cuando llegues ya la pasas Ok Hay punto feo solamente tú eres el Vas a ser perdedor porque yo ya llegué otra vez el punto Pues yo no puedo bajar el punto Mira Uuuh Ah esa cosa se enterró ahí en el suelo Si güey Este carto está bueno lo que pasa es que si está feo güey como quiera Está bien épica dijo el Ética poética ¿Ética poética? Yo de pajala la pavo bien rápido machete peor por venirte a buscarla Mira, hasta me aventó una mortal, mira, 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 mira cómo me aventó una mortal, mira, mira, mira Ay, güey, me fui para otro lado, güey, esta es la mortal que hasta me suicide No, este pinche carrito sí está bueno, güey, se quedó en la punta del cerro, güey, empújame, güey Se quedó la Claudia, se quedó la puta de ese lugar Se quedó la guarda, mira, güey, me quedó Mira, güey, me quedó Mira, güey Apriétame, pero no hasta abajo, no vale Le da toda la hueca al mapa Ay, carajo Si la alcancé a agarrar Reinicia la, güey ¿Yo? ¿Por qué? con el triángulo para que te suba para arriba rápido dos por tres unas cuentas una mortal una mortal una mortal una mortal una mortal no está una mortal como este ya lo actualizaste chuchoso yo estoy jugando en línea wey que aquí ya que puta ando haciendo pero ando jugando por todas las misiones para atrás pero nos falta un punto wey que agarra de acá bueno para que a por esperarte no la pases wey deja que lleguemos allá y vamos a llegar a nosotros yo también estoy parqueado ya está mira puede sacar ponme aventuras acá y me la saca para afuera este carro feo está demasiado te voy a dar una puchón a ver si alcanzas a cruzar esa madre espérate no coge recio una y uno dos tres se suicida este idiota mirá 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 o igual le ando el chuntaro estoy porque le gusta andar de cuachi cuachi tinguiring y tiqui tiqui tinguitirín mirá se quedó bailando con dos llantas Si la damos, si la damos, si la damos Si la damos, si la damos Si me caí siempre Vamos a darla, vente, vente, regresa Ah, explotó esta madre Vamos a darla, vamos a darla Vente, los dos juntos, vente, vente Vente, vente, vente Ángel ¿A dónde le doy? ¿A dónde le doy? ¿A dónde le doy? Sí, yo no lo rompí ahí Vente, 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 vamos a rompear aquí Aguanta, manchete, aguanta Este tiene el nombre, hay que decir por el nombre y por el Espérate, más para atrás, vente, vente, vente Aquí va Espérate, porque tiene nombre Pegadito con la cola para acá Ah, este carro está muy feo, mano Más para atrás, más para atrás Aquí, aquí Una Espérate, espérate Déjame acomodo Ahora sí Una Dos Dos Tres Vale Tenemos que pasar ese rinco, tenemos que pasarla Sí Una Ahí vas tú primero Voy yo, segundo Tres Ah, tú la regaste Mira, mira, mira No vale, verga Es que me pegaste, wey No, no había pila Ya se me cayó las dos llantas, mira Se me cayó las llantas, manchete Mira Mira, mira Mira, aquí están, mira ¿Eh? Mira, ven Ven, no estás Vente, wey, vamos a hacerla de vuelta Vamos, pues Quiero ser de más lejos, wey, para que sí llegue Ya vamos, espérate, espérate Jajajaja Se pegó la chiripeota, ok Una Dos Tres Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, por acá, dale, por acá, dale, por acá, para que no salgan los carros Ya, salen los carros y después Ok Mira, wey Mira, wey Si la voy a pasar, llora, guachera Uhhh Yo también No, no, la hice No, no, la hice No, no, la hice Ya la pasé yo Mario Eh La troca que traigo yo no la va a hacer Vámonos, pues No, esa es correcta No, esa es correcta Ya, párala ya Eh Párala ya, pelón Si la diste el machete de la vuelta Si, claro que si, papá Yo también Hasta ahí vengo hasta acá adelante, wey No, mami, por qué le fuiste tantos minutos, mando tiempo, wey Puede ser hasta que llegues a la meta, wey Oh, si Oh, yo pensé que Yo pensé que era Nunca tenía No, mami, lo veniste Yo ni se acaba, wey Ya te pago hasta la verga, weys Pa'ca Yo voy a acabar en... Quien va a acabar en segundo? Tu, wey El feo El tu, tu vas a acabar en segundo Entonces, espérate Me lo hicieron que los espere Me dijeron Hasta... hasta que te digamos Ya, ya, párala, párala, ya, ya, córrele Nosotros vamos a... Si si Diego Casi te alcanzo tu este... Colón eh? Si yo llegue Si casi me alcanzaba usted Quedé en cuarto lugar Un trágico accidente Si no la atrofia que trae Bayon no lo iba a hacer No Por eso es pinche feo Pinche feo con tu pendejada Buah que si Pero te subió casi la mitad de barrita de RPD Oh si eso si ven ahí Representando Michoacán 1205 A ver si es cierto vamos a hacer Las misiones del Titanic y todas esas Ya que está ahí Chocho a ver que Mario ya le tocó a un papá Ahora ya está canijo Ahora Pórtate bien con las frutas y verduras Mira ahí están las misiones no? A ver pongan a actualizar a ver si hay misiones ¿Por qué? ¿Por qué? What? Digo del... Mira ahí está esa wey Oh no 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 Solamente que hagamos la... Vente charrascos únete acá Espérame ahí voy espérate Apenas voy cabrón ¿Para que me de cuentas no? Charangas? Ay que rico baño me chido Ok déjame invitar a mi cabrón Ok déjame invitar a mi cabrón Oiga ¿Dónde está Chocho? ¿Dónde está Chocho? ¿Qué te quiere vieja feo? Dale Cierrelo feo Cierrelo feo Ya ya lo cerré ¿Sacamos a ese de knocking o lo dejamos ahí? ¿Dónde está Chocho? ¿Dónde está Chocho? ¿Dónde está Chocho? Me dijeron que le iba a ayudar aquí en el cuarto lugar Oh jejejejeje ¿Dónde está jugando allá? No sí yo le digo ¿Charrangas? ¿Dónde está Lucio? El fue el tercero ¿Charrangas? ¿Dónde está Lucio? bien también está bien oye charangas tu papá se salió de la unito chocho, únete wey charangas si aquí estoy jugando con él en internet deja que ande el charangas tu este hey chocho te vas a unir o no wey espereme, espereme, voy a entrar, voy a entrar con mi perfil wey está cargando o que wey no ajá devuelvan ya pues porque el chorizo brinca ok esperete feo si fue y yo le digo ya no se como que le diga pecoso como que ya tambien le digo pecoso? te dijeron pecoso feo? no dale pues tiene un pozo en una cueva si este lo saludo de tu parte aqui esta oyendo oye oye ya wey estoy uniendose justamente pero porque dice que rechazando por supuesto esta cargando wey ok ahora si ya te va a dejar unir cargando dice que pedo wey a ver si yame que a quien hay que matar pero unete wey el chaparro como se llama? tonto no se llama ay yo te di a guerra por teriza No, pero le digo que aquí salía El chaparro ¿Ahí qué hago, güey? El chaparro Oh, sí, el tontón, pues Machete ¿Qué pedo? Espérate, viene Ahí viene, ahí viene un camarada Espérate, güey Machete, dile a mi carnal Cómo se una, güey Mira, Chocho Ahí en el teléfono ¿Dónde estás ahorita? Pues es para la chingada ¿Por qué? Simón ¿Quién sabe qué puto ¿Les pusiste miedo a él? Mira, ahí en el grupo, güey Métete a mi nombre y ponle ahí en unirte Sí, pues 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 Dice que te invita Y no No entra El equipo El otro día me entró al lado Y ahí estoy Te arrascas Te arrascas como una hora Y tú Y nunca cuando estoy Que me salgo mejor ¿Quién es la fuga del chapo? Pues no Sí, güey Ahí únete Únete y te arrascas Estás de invitado Ya Ya, ven aquí, güey Machete, a ver Explícale a mi canal Cómo se una Ahí Invítalo Ahí está Pues nomás dale Dale al grupo Dale Dale en el grupo Dale en el grupo Tú, este ¿Cómo se llama tu carán? ¿Qué cuenta trae? ¿La de Jaciel? Sí Jaciel Es que yo lo invito Ahorita invitaba a Rodolfo Y me salía bloqueado Y yo invito a mi canal Y me hice ocupado Marcos Marquitos Mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dale en el audio Ya, ya, ya Está uniendo, ya Está uniendo, ya Ya Ok, ya, ya Pues dice cargándolo más Sí, ya Te estás uniendo, ya Te estás uniendo Ya Ahí viene, ya Ya está, güey A ver qué tanto trae El pinche Chapo aquí Que muy chingón Para matar Que la chingada ¿O es una partida a muerte? Uh Pues dice Cruz Es que El me chichincle El cartel El chingón Y el cartel del Chapo Y el guapo Y el guapo Y el roto Y el machetillo Y el puñalillo Faltó el puñalillo ahí Sí, man Pero con carros ¿Qué va a traer? Con un burro Hay dos burros ahí parqueados El que quieras agarrar Un burro Un carro Si quieres agarrar Si quieres agarrar el burro Para que lo ordeñes Y tome leche Vámonos 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 Por la 300 Señores y señoras Vámonos